Esta es Winter, una llama, pero podría ser un unicornio. Su sangre vale como si lo fuera. Está llena de un tipo de anticuerpos que los humanos no tenemos, pero que le sirven para bloquear coronavirus. Son diferentes a los nuestros cuando reaccionan al SARS-CoV-2. En la sangre de la inmensa mayoría de enfermos con COVID-19 se forman primero estos anticuerpos, que avisan a las células de las defensas para que ataquen al virus, y luego estos otros de memoria, que avisan a las patrullas por si vuelve el virus a aparecer. Los de la llama son más pequeños. ¿Podrían servir para bloquear los pinchitos o espículas, de los que se vale el virus para abrir la cerradura de las células? Parece que, al menos en laboratorio, estos VHH encajan bastante bien en las hendiduras de la espícula. Es como limar o rellenar el dibujo o sierra de la llave inutilizándola. La sangre de Winter ha funcionado con el SARS-1 y el MERS. ¿Querrías inyectarte plasma de llama, prima de los camellos, para ver si te protege de los coronavirus? Justo ahora empezarán a probar la seguridad y eficacia de esta candidata a profilaxis o terapia.